hola amigos que tal en esta oportunidad pues vamos a instalar una antena en lo que es san hola y gancho estamos por la estación santa rosa ante la estación de baiobar parte derecha toda esa zona de una parte cerro donde pues amigos en este caso es un hotel es un hospedaje de más de 20 habitaciones prácticamente en esta zona el cliente ya tenía lo que era vescable pero tenía todos los 30 un hospedaje moderno no completamente bueno todos los tresores eran de 40 pulgadas samsung jbc en este caso pues amigos el cliente había tenido lo que era el vescable pero ustedes saben que el vescable tienen señal analógica no es una señal digital así encontramos todos los televisores no sin ningún tipo de señal no ni siquiera inclusive el cliente había puesto ya una antena que van a verlo del vescable entraba la propiedad y ahí repartía por todos los cuartos en este caso pues amigo es un error que a veces no son bien que para la señal digital hay que tratar que sea un solo cableado para cada televisor máximo para dos en este caso pues amigo todo está esta casa en este otro pedaje estaba entubado no estaba entubado y bueno causó un poquito de complicaciones casi dos días tuvimos a que estando a todas las habitaciones entonces miren esta parte de salud de gancho como veces parte cerro pero 6 señal digital veo que muchas personas de acá también tienen lo que es vescable pero si hay cobertura diciendo tenis y teniendo televisores compatibles entonces tienes que ver bien cuando tú tengas tu casa que destruye tu casa trata de que sea un sol que tengas tubería es delante la que puso el cliente miren como un solo cable pasaba por el vescable para toda la propiedad entonces solamente le cortaron el cable y puso esa antena y puso esa antena y la anterior pensaba que como mucha gente piensa piensa que poniendo la antena va a repartir para todos no y tan totalmente ni un canal se veía pues no ni modo antena ni modo que les había ni analógico ni digital se había ni un canal en este caso después amigos esta antena pues vamos a retirar el cliente inclusive le puso un buen conector como están viendo es una antena pues grande y yo ya les he dicho varias veces en los vídeos no que también es la antena la antena también es muy importante para colocarlo miren como vienen las antenas aéreos vienen con ese filtro ese balón y ese es un filtro es un adorno pero ese filtro como ven viene suelto entonces cuando tú pones acá miren cuando te pone el cableado está enroscando esa patita negra se ven bien delicadas se rompen para que te sirve la antena seguramente esta antena también está mal lograda el filtro mire no hace contacto está suelto y bueno también el error de muchas personas también de propiedades que a veces están entubadas y están por acá están no tienen el plano de la tubería no en este caso pues instalaciones de antenas solamente hago yo nada más cerca prácticamente lo que es en limas y provincias pero si tú quieres hacer una instalación por tu cuenta yo te recomiendo que pongas una antena para cada televisor pero cuando hay estos de ves cable cuando está de son habitaciones varios cuartos están entubados y hay varias habitaciones entonces ahí prácticamente si ya hay que llamar prácticamente un especialista para que haga este trabajo no entonces acá lo que hicimos prácticamente como están viendo no hicimos varias pusimos varias antenas no arriba tratar de buscar señales exacta y cuando yo busco señal mire ya ahí está el cableado mire tuve que cablear desde arriba el techo una antena para cada televisor no donde una antena saqué dos de una antena saqué dos televisores pero mira mira cómo es no estos directores son modernos el cliente también tenía lo que era internet tenía todos su internet pues se señala una señal fuerte estable en todos los televisores pero hay clientes pues que no no ven mucho youtube no entonces quieren ver lo que es televisión nacional y les salieron todos los canales mire panamericana el 2 el 4 todos los 40 canales salieron pues amigos en cada habitación es una señal gratuita esto no se paga nada no es una señal gratuita no se paga nada es señal del estado lógicamente si este televisor son compatibles si el televisor no fuera compatible tendría que comprar un deco para cada televisor en este caso los tres horas serán compatibles son tres son modernos no y mire cómo va quedando los canales no a tv panamericana la tele todos los canales pues amigos que usted ya conocen ahí hay una lista de canales si estás en provincia pues amigos también tanto los canales comerciales pero en lima son más de 40 canales hemos encontrado son hechos ríos más de 60 canales pero son canales desconocidos no de películas musicales de series culturales no acá mire ven otra habitación y también igualito ahora acá en este caso pues amigos toda esta tubería hemos utilizado en algunos cuartos nada más no si tú tienes un hospedaje te hizo un hotel y es recomendable pues amigo en este caso que las conexiones para poner la antena digital máximo sea para dos televisores no máximo sea para dos televisores una antena para dos televisores no si es un lugar donde la señal es fuerte bueno lógicamente pondrías poner un poquito más no acá en otra por ejemplo acá otra habitación es un jbc como están viendo también estamos prácticamente a unos cuantos cuadras de parte cerro pero igual la señal digital amigos entre igual no me ayer me va quedando 16 canales 17 canales ahí solamente estamos buscando señal no como cuántos canales me captaría dentro de la habitación ya les he dicho ya que cuando tengas o vives en un departamento de cuarto quinto piso la antena la puede poner también cerca a la ventana pero no basta que todos los canales no está en este caso acto solamente un promedio de 20 canales nada más no pero los principales los puedes ver el canal que si me vas a tener problemas va a ser pues enemigos siempre en todo lima lo que es el panamericana televisión es ese canal que siempre vas a tener un poquito de inconvenientes no el panamericana es el más rebelde acá en lima en provincia por ejemplo es el américa en otros en arequipa es el 12 así cada departamento tiene su canal rebelde en este caso pues amigos miren las conexiones de las tuberías nos complicó mucho este inconveniente pero ya bueno lo importante pues amigos que el cliente tenga se busca una solución siempre que el cliente porque más que nada mi trabajo mío es de buscar señal y colocar la antena no colocar ante mí que todos los canales nacionales salen en hd y si es recomendar en algunos distritos puede poner la antena en el techo no si no se puede cambiar protección donde la señal es un poquito rebelde entonces pues lógicamente pues pues yo cuando me llaman por teléfono yo siempre pregunto varias cositas no si yo veo que es un lugar donde se ven fuerte entonces puedo ir y poner la antena dentro de la habitación eso es una zona donde la señal es un poquito complicada que ya hemos hecho varios vídeos en todos los distritos casi de lima y de provincias entonces pues amigo ahí sí es bueno lamentablemente no se puede ser instalación o si no también se le dice al cliente que con el porque ustedes saben que trabajo con un receptor no si el receptor me dice poner la antena dentro de la habitación dentro los canales lógicamente se pone mira está el rpp miren todos los canales son ya el televisor este rpp a esta panamericana latina willax pues amigos son más de 40 canales amigos que pueden los que salen en la señal digital otra cosa muy importante también pues amigos que en lo que veo en estos problemas de la televisión es que cuando tú por ejemplo tú quieras sacar lo que es el servicio de cable de movistar en vez calo éste ya saben que de uno reparte para varios pero cuando hemos visto no de ese cable sale también para lo que es el servicio de cable y también para el servicio de internet entonces ahí tampoco se puede tocar usted no puede tocar tampoco componer entonces ese cable como antena no lo puede utilizar si lo utilizan ese cable como antena en la señal del internet se te va a ir vas a tener complicaciones entonces amigos cualquier comunicación pues amigos ustedes saben mi whatsapp no estamos cerca en lima y estamos buenos unos mostrar hasta fin de esta quincena de febrero creo tenemos que cumplir con varias instalaciones en este caso ya ese es un es el segundo hotel que estamos instalando en lima en este viaje nos faltan solamente tres hoteles por zona de salón en las flores zona de los olivos y una zona en el agostino no lo vamos a buscar también vamos a subir estos vídeos de los hoteles y hospedajes no porque no solamente hospedajes hay también muchas personas que alquilan habitaciones entonces también es una opción para darle al cliente no en este caso miren estamos acá es un hospedaje moderno como ven amigos en algunas habitaciones he utilizado el splitter no siguiendo la ruta no para no estar canal poniendo el cable por todo por todo el borde este hospedaje madison estamos acá pues amigos por el país de santa rosa a la derecha no antes de mariscal cáceres también hemos tenido una antena de mariscal que se llama triángulo también casi todos los 40 canales y servidor lo subimos mañana y mire cómo queda los canales pues no otra calidad entonces ya el cliente queda sin pago mensual no va a pagar nada esto es en el señal es gratuita lo único que si se le pide pues a los clientes que estamos poniendo la antena es que la antena no se mueve para nada cuando por haber si se mueve la antena tienes que hacer un momento de antena por a o b usted el televisor no lo desploramos el tesoro no lo desploramos que no mueve la antena se vuelve así no importa solamente usted pone en el 5.1 que es el canal más rebelde y haces ligero movimiento de antena si haces ligero movimiento antena hasta que te salga el panamericano una vez que te salga el panamericano pues amigos ya fijas la antena y lógicamente pues el panamericano se ve también se van a ver todos los canales no hay tú te puedes guiar de cómo buscar todos los canales en hd y si por ave en algún canal de la tv hay un pequeño pixeleo vas a girar ligeramente en esa misma posición de tu antena lo giran nomás no es lo importante pues amigos de la señal digital mire otro cuarto mire otro cuarto pero todos los canales están el 2 el 5 el 5 es el que manda siempre no se olviden el canal para americana es el que manda siempre sí y ahí mire esta panamericana televisión perfectamente claro perfectamente en hd bueno amigos todos estamos en contacto no se olviden pues amigos el 9 8 4 0 6 7 217 la instalación pues amigos te cuesta 25 soles viene con 10 metros de cable y bueno si deseas instalación pues a mí es otro precio más que nada viendo más que nada lo que es la lejanía donde el punto que me encuentre no sé amigos entonces pues amigos estamos en contacto comparto estos vídeos estamos amigos e instalando en todo lima pues amigos no se olviden sólo en las mañanas y eso es importante puesto no tengo tiempo para veces el tráfico en lima a veces un poquito caótico pero tratamos de puedes de ir a todos los sitios más que nada los suscriptores del canal no aunque el fuego también está la publicación pero los suscriptores del canal estamos haciéndolo las instalaciones y hasta la próxima